Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Estamos al aire nuevamente aquí con Chana y Café Taro. Ya mandaba el pie, ¿no es cierto? Seguimos. Bienvenidos por VER TV y bienvenidos para todo. Tenemos que mandar un chivo. Para toda la Argentina, porque estamos saliendo por toda la Argentina y por Latinoamérica del canal Chacra TV. Chacra TV, por supuesto la gente. Canal 98 de Venado Visión y 98 de Ipetel. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Estamos saliendo por todos lados. Gente amiga que estaba del otro lado que preguntaba, bueno, ahí ya saben. Bueno, me alegro. Por los diferentes lugares que estamos saliendo. ¿Cómo anduvo la semana? Bien, bien, por supuesto. Bien. ¿Cómo le estuvo afectando la penumbra de la luna llena? La luna llena. La luna llena, miren. Hay que tener cuidado. Estaban hechos un lobizón. Hechos un lobizón están. Hermosa. Es la luna llamada la luna de fresa, porque en la antigüedad se decía que esperaban a cosechar la fresa salvaje en la época de esta luna llena. ¿Sí? Perdone que no le estoy faltando el respeto, pero más de uno me decían, dice, cuando está la luna llena, no quiero decir cosas que no se pueden decir al aire, pero dice, están hechos unos lobizón. No entiendo lo que le quiero decir. Bueno, es una luna muy propicia para rituales amorosos, sexuales. Ah, vio que nos le erraba. Ahí quiso llegar usted. Rituales amorosos, sexuales, también es muy propicia para rituales de materialismo, conseguir trabajo. Me explico, ¿me explico? Muy buena la vibra de la luna. Siempre yo recomiendo cargar agüita de luna en la ventana, cargar cristales, el que porta piedras o cristales, ¿sí? Y si no, dinero para llevarlo de amuleto hasta la próxima lunación, ¿sí? Hermosa la luna de noche. Hermosa. Por supuesto. No sé si la puedo apreciar. Sí, sí, sí. Estuvo muy buena la luna y ojalá que así siga. Muy, muy, muy buena. Hoy, aprovechando esto, porque todos me decían, bueno, vio que venimos trayendo mucho ritual de prosperidad. ¿Cuándo vas a hacer algo? Próspero. Algo para el amor, me piden, de la pasión, del sexo. Ellas están desesperadas. Entonces, hoy traje algo como para despertar un poco la chispa ahí. Como para decir que allá arriba, ¿no es cierto? Exacto. Aprovechamos la lunita, de paso, que también es muy, muy bueno. Y además de cumplir la función de atraer, de mejorar en todo lo que es el amor, el sexo, la pasión, despertar, es muy bueno el ritual porque se puede utilizar para la belleza propia. Despierta la belleza propia, la belleza interior, ¿sí? Eso ayuda muchísimo. Por supuesto que ayuda muchísimo. Muchísimo. Y bueno, y traje como siempre los consejitos, a ver, de semana a semana, del horóscopo, del signito, que siempre hay gente que le gusta, le gusta escuchar eso. Es muy importante, como siempre le digo, la gente está del otro lado, empieza a interactuar con nosotros, usted sabe muy bien, estoy contestando acá a la vez. Muchísimas, la gente, cada vez más. La gente que siga enviando las cartitas porque me preguntan dónde. Bueno, entras a la página de VerTV porque siempre nos olvidamos de decir. Claro, siempre nos estamos olvidando de mencionar que nos pueden encontrar en las redes sociales. En el Facebook de VerTV interactúan con nosotros, que nos piden las cartitas, nos comentan, nos preguntan y si no, bueno, están todos del otro lado mirando la tele. Ahora tirados en la cama, una mini siestita. Recuerde que estamos saliendo por Latinoamérica, por Chacra TV y toda la Argentina, es muy importante eso. Por supuesto que sí. El VerTV es un multimedio que llega a muchos lugares. Y ahora mucho más. Y ahora muchísimo más. Y vamos por más. Y vamos por más, como siempre decimos. Vamos por más. Bueno. Ojalá que así sea, como siempre decíamos, lo mejor para todos, ¿no es cierto? Exactamente. Porque eso es lo más importante. Lo que tenemos que decir siempre, Yanay, siempre decir que esta pandemia se vaya y que haya compañerismo. Porque eso de estar, viste, diciéndole al otro a ver que lo más rápido posible que se vaya, se vaya del canal o se vaya de equilaburo, es lo peor que puede haber. No sé cómo pueden vivir tranquilos. Primero que no, es un, digamos, es un sentimiento de pobreza, de mediocridad, es un sentimiento feo, desear mal el trabajo del otro. Porque no hay que meterse con el trabajo del otro. Todo vuelve. Sí. Todo vuelve. Sí, sí, sí. Hay que agradecer, hay que ser agradecidos, hay que ser agradecidos que tenemos un trabajo, hay que ser agradecidos que no estamos buscando trabajo, que lo tenemos. Hay que ser agradecidos que tenemos salud para venir a trabajar, ¿sí? Que agradecidos a los que podemos generar trabajo y dar trabajo a los demás, ¿sí? ¿Usted vio la frase que tengo yo en el WhatsApp hace muchísimo tiempo? No, no, no. Estudiéla muy bien porque esa es muy importante. A ver, ¿cómo dice? Los inectos son los que no sirven para nada, ¿me entiende? Y hay veces hay que estar mirando por qué. Bien, bien. ¿Me entiendes? Sí, 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 lo entiendo. Pero no es la frase así. Ajá. Después la vamos a ver y lo vamos a estudiar. A usted que le gusta la frase. Usted mírelo y después me dice. Lo importante es que nos unamos más en compañerismo, sea en lo laboral, sea en la familia, sea en la sociedad, que seamos más humanos, ¿sí? Más respetuosos. Tal cual, más empáticos, respetuosos y que vayamos por una vibra mejor. Yo siempre digo que la educación viene desde la casa. Pobre la persona que no sabe ni siquiera saludar o decir buenas tardes o buenas noches, como siempre decimos. Exacto, a pesar de que uno repite como un lorito, buenas noches, buenas tardes. Pero estamos diciendo buenas, estamos mandando una vibra increíble cuando decimos buenas tardes, buenas noches, buen día. Estoy decretando inconscientemente que voy a tener un buen día, un excelente día. Sí, la verdad que sí. Pero hay en este mundo para todos. No hay que amargarse, vamos a ponerle la mejor. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Viernes, hay que disfrutarlo por más que es limitado. Y tu cuerpo lo sabe. Limitado, pero disfrutarlo. Ahí está. ¿No es cierto? Vamos a disfrutar. Bueno, vamos ahora, pero lo que usted es justo para las malas vibras, para todo eso, por eso estamos hablando de qué pasa en muchos trabajos. ¿Se acuerda cuando hablamos de un principio el año pasado que la pandemia iba a demostrar lo malo de la humanidad? La miseria. La miseria. Iba a sacar la miseria de cada uno de nosotros y la está sacando. La está sacando. La está sacando. Eso lo más te... Obviamente todos, me incluyo, todos tenemos nuestro lado miserable y de una forma u otra lo demostramos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a resumir, no se aprendió nada. Nada. Por eso aparecen otras y van a seguir apareciendo más cosas. Por eso todo lo que pasa. Hay que pensar un poquito antes. Por eso no vivimos en armonía. Sí, sí. Hay que pensar bastante bien, señores, antes de hacer maldad. Vamos ahora a lo suyo. Bueno, vamos a dar un repasito semanal a los Orozco, ¿por qué le parece? Claro. Eso es muy importante también. También a ver qué le salió a cada personaje que está del otro lado. Siempre le digo personaje con todo respeto. Hay gente que se toma muy a pecho lo de los horóscopos. Estos son pequeños consejitos que da Shanay. Shanay. Así que estar atento. Elaborado por mí. Elaborado por usted. Propiamente, Madeín. Shanay. Café, tarot. Café, tarot. Bueno. Bueno, vamos. Aries, esta semana tu consejo es, vas a recibir excelentes noticias en el plano laboral. Debes tener cuidado con las cosas que te rodean. Se presenta un problema hogareño. No descuides tu salud y si puedes, trata de acudir a un chequeo médico o reforzar tu inmunidad con vitaminas. Tauro. Notarás que tarden a acomodarse situaciones amorosas. Solo hay que tener un poco de paciencia y dejar que actúe el tiempo. Recibes notificaciones importantes en el plano laboral. En cuestiones personales, debes expresar bien las decisiones que estás por tomar, porque van a repercutir en tu futuro. Géminis. Los últimos climas no te han asentado muy bien. Cuídate de enfermedades respiratorias y cuídate mucho de tus labores que necesitan al 100%. Se te aconseja que debes cuidar de tu alimentación. En cuestiones amorosas, todo marcha de maravilla. Así que quiérete y déjate querer. Cáncer. Semana próspera con energías renovadas y actitudes muy buenas. Sentirás el cariño del entorno. En los próximos días la felicidad te invade. Así que no bajes los brazos y no detengas tus proyectos, que se avecinan cosas muy, muy importantes para ti. Leo. Tienes la oportunidad de crecer en grande. Libra. Debes aceptar los buenos consejos de una persona que te aprecia. Serán muy productivos. Esta semana estarás sembrando muy buena vibra entre la gente que te rodea. Debes esforzarte más en el plano laboral, sobre todo en lo que sabes bien que no te ha ido bien este año. Necesitas practicar o aprender más para destacarte. Escorpio. Debes darle prioridad a tu salud física y mental, aunque no lo sientas bien y aunque no lo parezca. Debes ayudarte con la alimentación sana. Poco a poco se irán solucionando temas económicos que vienes atravesando de hace tiempo atrás. Sagitario. Debes valorar y cuidar las amistades, sobre todo las personas que están en tus momentos complicados. Debes disfrutar el apoyo incondicional de tu familia, aunque a veces se discuta o no se lleven de acuerdo. Acuario. Momento de éxito. De ser reconocido y felicitado, hasta por personas que ni te esperas. Debes disfrutar el momento, seguir adelante cosechando éxitos y sumando metas. Se recomienda dedicarte más tiempo a solas y reflexionar sobre ti. Estás buscando respuestas que solo puedes encontrar en ti mismo. Pisces. Esta semana has estado muy temperamental. Debes aprender a manejar mejor tus emociones. Los que te rodean no tienen la culpa. No tienen por qué aguantar tus arranques. Los celos no te conducen a ningún lugar. Solamente al camino de la soledad. Así que mejor piensa en positivo y enfócate en cosas que te ayuden en la superación personal. Y ya estamos nuevamente, por supuesto, con Mientras Yanai. Aquí ella va hablando y en la vez va acomodando todo lo que se viene, lo del ritual que es amoroso. Todos quieren el ritual amoroso, el ritual de la chispa, de la pasión. Sí, es que quieren tener un poco. Hace falta en estos tiempos. Ahí está, ahí está, ahí está. Hace falta en estos tiempos de pandemia revivar un poco la chispa amorosa. Y si no, atraerlo al amor, atraerlo. Porque el sentirse solo también hace que nosotros saquemos nuestra miseria y nos comportemos mal. Porque es así. Amigos de Mar del Plata, les envío un gran saludito ahí que están presentes. Un saludo enorme a todo Mar del Plata. Si usted me está bañando con todo. Con las feromonas, como hacemos siempre. Me cargan después, dice, ¿no te bañaste adrenalina que te echan? No, no, usamos feromonas para la buena suerte. Para levantar el ánimo. Para levantar el ánimo, para estar mejor. Un saludo enorme a toda la Argentina. Porque estamos saliendo por Latinoamérica, por Canal Chakra TV y toda la Argentina. Así que un saludo enorme. Más la región, acá los vecinos de Venado Tuerto. Que están todos prendidos por Canal 98 de Venado Visión, de 98 de Ipetel y de todos los aledaños. Los lugares a donde estamos llegando y todas las redes sociales. Siempre acuérdese las redes sociales para que nos dejan las cartitas ahí. Nos dejan las cartitas, los pedidos y todos los mejores deseos. Le voy enviando saludos mientras usted ya preparamos. Déjeme enviarle ahí a Vilia Allende que está siempre, si no lo pronuncio mal, Vilia Allende. Un beso enorme, un beso enorme. Y Unquillo que están siempre ahí presentes, amigos que son... Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar del otro lado acompañándonos. Que tengan una bendecida tarde. Mucha gente que está en el vivo de Facebook también. Bueno, le enviamos un gran saludito por hacernos el aguante porque eso es más que importante. Nos vamos ahora, si le parece bien, a lo que hoy nos comenta para ayudar, ayudar, ayudar muchísimo. Si ponemos la plaquita de los materiales que vamos a usar, así rapidito el que puede, lo busca en la casa y lo hacemos juntos. Bueno, si no ve la repetición, usted quede ese tranquilo. Materiales ritual para... De pasión. Digamos lo que es. De pasión. Materiales canela en rama, si no me equivoco, café molido. O en polvo. Miel, manzana, vela rosada, papel y lápiz. Y clavo de olor que me olvidé. Siempre metemos. Clavo de olor. Y clavo de olor también. Así nomás. Perfecto. Perfecto. ¿Volvemos? Volvemos. Volvemos. Porque siempre volvemos con toda esa energía. Usted me empieza a perfumar y después me hace reír. Eso es lo que pasa. Sí, usted se dio cuenta que siempre que yo lo perfumo nos tentamos de la risa. Nos tentamos de la risa. La verdad que sí. Bueno, basta. Bajemos la persiana. Bajemos la persiana. No nos miramos, no nos reímos. No, no. Bueno. Para nuestro ritual, voy a acomodar mi micro. Ahí está. Para nuestro ritual vamos a necesitar una manzana. La cual vamos a cortar a la mitad y vamos a hacer un hueco en el medio. Que quede como una canastita de manzana. ¿Estamos? Va a ser una manzana ahuecada. ¿Me explico? Muy bien. Vamos a agarrar nuestra manzanita ahuecada. Que lo vamos a hacer con mucho cariño, con mucho amor, dándole toda nuestra energía y presencia. Y lo vamos a colocar en algún recipiente donde podamos trabajar, ¿sí? Adentro de la manzana que ahuecamos, que tallamos, que hicimos el huequito. Vamos a agarrar un papelito blanco, sin ningún tipo de raya, cuadrito, de nada. Le vamos a cortar todos los bordes con nuestras manos, quitándole los bordes mecánicos. Y lo vamos a cargar con nuestra energía, con nuestra presencia, ¿sí? Estamos cargando el papel con nuestra energía. Vamos a escribir en el papelito el nombre de la persona que nosotros deseamos que se despierte la pasión con nosotros. Nosotros, el nombre de la persona, y arriba del nombre de la persona, ponemos el nombre nuestro. Va a quedar como tachado. Claro. Pero va arriba del nombre de la persona. El que no tiene pareja, el que no tiene a nadie y quiere atraer el amor, va a escribir únicamente su nombre completo. Y eso lo va a ayudar. Y eso lo ayuda a que consigamos una pareja, consigamos a alguien que nos quiera, alguien que nos escuche, ¿sí? Y siempre deseando, con buenas intenciones, tampoco hacer todo así a la bartola por hacer y que agarremos una mala persona, un vicioso, un... ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Vamos a agarrar la manzanita huecada y vamos a poner el papelito con el nombre adentro. ¿Está? Perfecto. Vamos a agarrar los clavitos de olor, que vamos a necesitar solo tres, y vamos a tratar de clavar el papelito en la manzana, con los tres clavitos. Muy bien. Usted sabe que el clavo de olor, además de propiedades culinarias, propiedades de sanación, tiene mucha propiedad mágica. Los antiguos asentamientos, en lo chamanístico, se utilizaba el clavo de olor para espantar, le llamaban espantar, los fantasmas de las personas enfermas. Los indios los usaban, ¿sí? También es ideal, no solamente para rituales amorosos, sino para rituales de protección y para rituales de destierro, ¿sí? Una vez que clavamos los tres clavos de olor sobre el papelito escrito adentro de la manzana, le vamos a poner café. El café molido o en polvo, como tengas. El café también, además de muchas propiedades buenas que tiene, tiene la propiedad mágica de dispersar pesadillas, espíritus malos, emociones feas, miedos, ¿sí? Y saca todo lo desagradable, digamos. Es usado en rituales de prosperidad y de amor también. Bueno, espolvoreamos con café. Lo que sigue es endulzar con un pedacito de rama de canela. Usted mientras puede ir prendiéndola y haciendo olorcito. Por supuesto que sí. Nada más que yo le presto atención, me gusta prestarle atención a todos. Sí, sí, sí. Usted vaya haciéndome un poco de humo de canela. Y que vengan los bomberos. Y que vengan los bomberos. Cortamos la ramita de canela en tres pedacitos y lo ponemos arriba del café. Qué lindo. Ahí está. Muy bien. Vamos a agarrar la miel, que es la feromona. Es lo que atrae, lo que enciende, lo que activa, lo que despierta esa sexualidad, esas ganas. ¿Sí? Así. Perfecto. Respire. Se va a ir calmando. La canela es... Es espectacular. Es espectacular para todos. Se acuerda la otra vez. Pero es sanadora. Se acuerda cuando lo prendió la otra vez, terminamos haciendo el programa, no sé, en una sonrisa acá que no... Solo un chorro de miel líquida. Sellando nuestro ritual. Y ahora sí, con mucha seriedad, mucha presencia, vamos a encender la vela roja. ¿Sí? Vamos a usar el rojo. ¿Por qué? Porque es la vela que nos trae el éxito. Es la vela protectora. Además de la vela que llama la pasión, llama el amor. Y es propicia para rituales amorosos. También es muy propicia la vela roja para limpieza espiritual. En este caso lo vamos a hacer para consagrar y sellar este petitorio. Vamos a pedir que fulano, fulanito, volcando la vela, la cera de la vela sobre nuestra manzanita, tapando todo lo que pusimos, vamos a pedir que fulanito se muestre más amable. Que se muestre más cariñoso, más amoroso, más amable, más amigable. Que se dirija mejor hacia nosotros, que no haya maltrato. Que despierte la sexualidad. ¿Sí? Que haya mucho cariñito, mucha cosita linda. Todo lo que ustedes quieren desear de fulanito para ustedes. Delén para adelante. Bien concentrados en lo que estamos haciendo. Vamos a sellar todo el huequito de la manzana con la velita roja. Y si no tenés una persona la cual querés revivar la chispa, vas a pedir que el amor llegue a tu vida. Para no sentirte solo, para sentirte querido, acompañado. ¿Sí? Para tener alguien en quien confiar. Una vez que volcamos la cera, vamos a clavar la velita adentro de la manzana. ¿Usted me sigue? Sí, acá y la gente también del otro lado está ahí muy atento. Esto nos queda así. Entonces, vamos a dejar que se consuma nuestro trabajo. Nos vamos a concentrar. Vamos a imponer las manos. Vamos a visualizar la persona que queremos atraer. Despertando el deseo en esa persona. Sintiéndonos amados. Sintiéndonos queridos. Sintiéndonos atraídos. Dos. ¿Sí? Dos minutos. Solo concentración. Dos minutos. Porque si vas a hacer el ritual, como usted dice siempre. El celular aparte. Y el celular aparte. Concéntrate en el ritual. Es muy poderoso. Cuando se termina de consumir la vela, gran pregunta. ¿Qué hacemos con todo esto? Si no tenés en tu patio, te podés ir a un parque, a otro lugar, donde haya una planta fuerte. Que esa planta crezca para arriba. Vio que hay plantas que se dispersan a los costados y plantas que van para arriba. Y vas a enterrar esa manzana ahí. ¿Está? A la semana vas a empezar a ver poco a poquito cómo se despierta el amor, el placer, el sexo. Va a andar corriendo y pidiendo, por favor, no, ya basta, como dice la propaganda. Es altamente poderoso. Tranquilo, tranquilo le va a decir. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Va a haber hecho un lobisón después. Sí, ahí va a salir el verdadero lobisón. Esto despierta todo, ¿sí? Porque hay parejas que se volvieron rutinarias, hay parejas que han perdido... Lo que pasa es que hay muchos problemas, perdóneme. Por la pandemia. Y por la pandemia ya se están olvidando hasta del abrazo y el beso. Porque no necesitan solamente, disculpe... El abrazo, el beso, el respeto. El respeto, sí, sí, sí. Se tratan como uno más y no, es tu pareja, es la persona que tenés al lado todos los días haciéndote el aguante, el que sale a remarla al lado tuyo. Porque andan todos a full y están todos apurados, apurados y entonces... No llevan en cuenta nada. Vos no sabés que no es esto, vos no sabés lo otro. Pero no solamente me entienden lo que usted está apuntando, sino en llevarse mal en el sentido de que no... Ni siquiera hay un abrazo. No hay abrazos, no hay cordialidad, no hay gratitud, porque no hay gratitud. Ya es como una tomada de pelo, es una obligación que la mujer le tenga que lavar la ropa al marido, que el marido vaya a trabajar y darle la plata a la mujer. Es como un trabajo más y no es así. No. Hay que mostrar gratitud. Y si mostramos gratitud, grandes cosas vienen hacia nosotros. Y estando solos también necesitamos sentirnos queridos y necesitamos sentirnos deseados y necesitamos que el amor llegue a nuestra vida, de una forma u otra. Porque es feo andar solo por la vida. Sí. Aunque sea un perro tener un loro, un pajarito, algo que nos quiera, ¿no? Pobre loro. Hay gente que no la quiere nadie. Sí. Sí, hay gente, la verdad. Hay gente que no la quiere nadie. Que están solos por la vida. Continuamente falseándola porque es así. Tal cual. Es feo eso. Es feo. Tal cual. Es feo. Es muy feo. Bueno, yo les recomiendo que hagan el ritual que es altamente poderoso. Que se concentren. Es muy lindo. Además activa la prosperidad. Sí. La canela ayuda. La canela ayuda en lo afrodisiaco y ayuda en lo próspero también. Y a calmar. En la protección. Y a calmar también. A calmar. Apaciguar. Usted sabe que yo siempre le prendo algo y usted queda medio relajado acá. Relajado, tranquilo. Lo veo más... Más apaciguado, ¿no es cierto? Sí, sí. Después le van a preguntar a los jefes, ¿qué pasó con Andrés? ¿Qué pasó con Andrés? Allá no sé si llegará al control el olorcito de acá de la canela, pero le puedo asegurar a los chicos que es bastante, bastante tranquilo. Así que a ponerse las pilas con todos, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque si no nos queremos nosotros, no nos quiere nadie. Y si no querés lo que tenés... Es menos todavía. Baja la pobreza, baja la mediocridad, baja la miseria. Sí, a la pobreza del alma. Sí, a la pobreza del alma. Miseria. Es una miseria muy grande. Tenés un trabajo, agradecé todos los días, agradecé todos los días. Tenés salud, agradecé todos los días, todas las mañanas cuando te despertás. Sí. Si vas a buscar un trabajo, salí con fe, ¿sí? Y da las gracias lo mismo. Yo todos los días acá agradezco cada día que vivimos, porque es la verdad, con esto de la pandemia, con muchas enfermedades, con mucha gente que la está pasando bastante mal, no solamente con la pandemia, sino la está pasando mal económicamente y también acompañada con una enfermedad X. Así que en eso hay que pensar un poquito también. No ser negativo, porque no estamos siendo negativos. Muchos perdieron seres queridos y privilegiados los que no. Sí. Así que hay que dar gracias todos los días. El agradecimiento nos trae muchas cosas positivas a nuestra vida, ¿sí? Sí, la verdad que sí, tiene mucha razón. ¿Quiere repetirlo así nomás rápidamente para así nos vamos a las cartitas que la gente va a estar ahí del otro lado enviando, enviando, enviando mensaje ahí? Vamos rapidito. Y después siempre nos quedamos cortitos con las cartitas. Repito rapidito. Vamos a precisar. Tres clavitos de olor, una canelita en rama, un poquito de café molido o en polvo, un papelito con el nombre de la persona que queremos despertar, más el nuestro o nuestro nombre solo si es que necesitamos un amor en nuestra vida, una manzana huecada y una vela roja y miel, ¿sí? Esos son los elementos. Es un material, es un ritual, que no es solo para despertar la pasión, la chispa de la pasión, sino también es muy próspero, atrae la prosperidad y la belleza interior, la belleza nuestra. Muy bien, los vamos al corte y después volvemos y le comento de este personaje que no es un personaje, es otra cosa. Bueno, nos vamos rápidamente y volvemos con Café, Taro y Yanai, por supuesto, aquí en regreso, como le había prometido yo el viernes pasado, que mucha gente me preguntaba por ella, acá la tenemos, así que acá está. Como siempre, exclusiva del VerTV. Y por mucho tiempo más, así que vamos. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arriveños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alverdi, VerTV, La nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245, teléfono 03462, 421620, 421602. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. Hemos lanzado una serie de medidas tendientes a ayudar a los diferentes sectores en la asistencia directa y asistencia impositiva para superar esta etapa y volver con todas las fuerzas. Santa Fe Provincia. En el COFIR sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. En COFIR, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. El gobierno de la provincia de Santa Fe instaló 170 centros de testeos en todo el territorio santafesino. Seguimos cuidando a todos los santafesinos y santafesinas. Santa Fe Provincia Responsable. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. 03462-31-6844. 0800-2685673. Facebook Viviendas Dream. Dream House. Hacemos tu sueño realidad. La Escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y a aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373. Te esperamos. El gobierno de Venado Tuerto, a través de Inmusca, en conjunto con el Círculo de Médicos Veterinarios y el Refugio Canino, Necesitamos decirte que, si dejas solo a tu perro en la calle, puede ser atropellado, herido, preñada, envenenado, mutilado, lastimado, perdido, secuestrado, mordido, enfermo, robado, atacado, intoxicado. Te pedimos que lo cuides en tu familia. No dejes solo a tu perro en la calle. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Industrial Coatings. Venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. Jafep. Línea Española al Agua. WEG. Pinturas para la industria. Anclafex. Para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8. Casi Quintana. Teléfonos 3462. 68 42 50. 51 52 y 54. E-mail. Industrialcoatings. Arroba PowerBT.com.ar NOR. Ortopedia. Cirugía. Equipamiento. Sillas, muletas, bastones. Igualar. Para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio. Equipos. Diagnóstico. Líder en productos para la salud. NOR. En Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. NOR. 38 años de trayectoria. Generando el sello de garantía. NOR. Líder en productos para salud. Teléfono 03 462 429 300. www.norortopediaicirugia.com.ar Bueno, estamos nuevamente con Café Taroyana. Y aquí por VerTV y para todo el país también a través de Chacra TV. Para todo Latinoamérica. Ah, y me está volviendo. Por Chacra TV. Latinoamérica también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y toda Argentina. Y toda Argentina. ¿Hasta dónde llegamos con el VerTV? ¿Hasta dónde llegamos? Sí, la verdad que sí. En este duple de VerTV y Chacra TV. Bueno. ¿Usted sabe qué tengo acá? Sí. Las cartitas que están solicitadas a la gente, por supuesto que está del otro lado. Empiezan a mandarle mensaje. Este personaje que sale en todos lados. Hola. Y usted me entiende lo que quiero decirle. Mírelo bien por las dudas. Porque yo veo otra cosa ahí detrás. Y usted sabe que yo tengo el quinto céntimo. Lo voy a llevar a trabajar conmigo. Claro. Lo voy a llevar a trabajar conmigo por perceptivo. Bueno. Vamos a saludar a toda la gente que está del otro lado. Nos está saludando la gente de Rufino. La gente de San Gregorio. ¿Quién más? Diego de Alvear. Me está saludando... ¿Qué dice ahí? Léame. Sí. Jessica Villagra dice... Hola Andrés. Yanay quería pedir tres cartitas para Aras. ¿Cómo no? Y tres para mí y mi mamá Rosana. Muy bien. Sí puede ser. Gente desde las 10 de la mañana pidiendo las tres cartitas a mi celular. Trajimos anotados a todos. Vamos a arrancar para no... Digamos. Sí. Ahí tenemos. Empieza por ahí y no se va intercalando con los de la red social. ¿Le parece? Sí. Quédese tranquila. Más también los que yo tengo aquí anotaditos. Vamos con Rosa Elena. ¿Puede ser? Rosa Elena que nos está mirando por la tele nos dice que nos manda un abrazo grande a ambos. Gracias por estar del otro lado. Rosa Elena. Tres cartitas para vos. Bien. Te veo próximos días trabajando y mucho. Hay mucho para hacer. Mucha gente en desconformidad te va a estar mostrando un poco de cara mala en el trabajo. Como en todos lados. Un poco de roces vos no lo lleves en cuenta. Tenés una amistad que te va a estar impulsando. Viene un viaje. Y por motivos de tristeza por ahí te veo actuando por impulsividad. Así que trata de relajarte, de calmarte, de meditar un poquito. Los vamos ahora con Melina Agelén. Melina Agelén. Buenas tardes. ¿Cómo estás? También nos está mirando a través de la señal del VerTV. Melina Agelén. Tres cartitas para vos. Bien. Viene una situación que te va a dar muchísima felicidad a próximos días. ¿Sí? Te voy a ver en temas médicos. Te voy a ver muy contenta. Eso lo vas a estar confiando con una señorita muy de tu confianza. Por ahora estás un poquito ansiosa. Estás discutiendo. ¿Sí? Seguimos con Emilio Sotelo. ¿Le parece bien? No, saltamos una ahí. Ah, Evangelina Valeria, por favor. Evangelina Valeria. Tres cartitas para Evangelina Valeria. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Bien. Te veo próximos días con recaídas corporales. ¿Sí? Un poco de recaída anímica, pero ya es más emocional las recaídas corporales. ¿Sí? Viene una situación amorosa muy correspondida. ¿Sí? Y hay una persona que es un hombre que está muy cerca tuyo, que te perturba y no te deja vivir en paz. Tenerlo en cuenta. Ahora sí, los vamos con Emilio Sotelo. Y que se te lo entiende que acá está entrando, ¿eh? Mire. Saludo enorme para Emilio y su señora que están del otro lado. Nos escriben mirándonos. Vamos a regalarle tres cartitas. Noticias de temas de la justicia a tu favor a próximos días, Emilio. Bien. Bien. Viene un viaje, ¿sí? Puede ser laboral. Te voy a ver a tope en lo que es armonía, amor y pasión en la pareja. Bien. Con muchas ganas, con mucha fuerza. Pero lo que no me gusta, Emilio, que por ahí ocultas dolores corporales. A tener cuidado eso también. Marcela Álvarez A. Los estamos equivocando. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy chequeando el personaje. En la otra red social. No, 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 no. Ese personaje, mire. Bueno, no hay problema. No hay problema. Vamos con Noemí Liliana, que también desde muy tempranito. No se olviden de mí. Imposible. Imposible porque está todos los viernes con nosotros. Sí, sí, sí. Noemí Liliana, tres cartitas para vos. Bien. Noemí Liliana. Cuídate, Noemí, que hay una mujer, te es mate para morena. Esa mujer te odia. Te envía muy feas vibraciones, muy feos deseos. Puede estar cerca tuyo, en el entorno laboral. Tené cuidado. Podés estar sintiendo miedos a próximos días. Sintiendo un poco de miedos. No tengas recelos ni miedos de nada. Sí. Eso es simplemente una recaída corporal. Puede ser una gripe pasajera. No tengas miedo. Te veo un poco ansiosa. Trabajando muchísimo también a próximos días. Hay que agradecer el trabajo. Muy bien. Seguimos con la gente de Rufino. Lili. Nos manda tres cartitas. Estoy trabajando. Lili, tres cartitas. Bien. Situación de felicidad. Muy buena noticia. Tiene que ver con temas de firmas, de trámites. Van a salir a tu favor. Tenerlo en cuenta. La llegada de un dinero. Y te busca... Modo llamar la atención una persona de... Un varón de tu pasado que quiere comunicarse con vos por algún motivo, ¿no? Vamos con Marta. Marta Perón y de Rufino también. Un beso enorme, Marta. Gracias por estar del otro lado. Tres cartitas para vos. Viene la discusión con una persona de la familia, Marta. Tenerlo en cuenta, ¿sí? Se discute en nombre de un caballero que está cerca tuyo. Se discute también con una mujer que está cerca de ese caballero. Tenerlo en cuenta, Marta. Nos vamos ahora, sí, con ella. Con Marcela Álvarez. Marcela Álvarez, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar. Marcela Álvarez, ¿tres cartitas? Bien. También una situación con trámites, con firmas a favor. Puede ser un trabajo nuevo también. Eso te tiene muy ansiosa. Por ahí te veo con recaídas, con tristezas, angustias. Te pones a pensar en... Pueden ser personajes de la familia que te están tirando mala vibra, ¿sí? No le des bola, no le des importancia. Viene trabajo. Nos vamos con Nilda. Nilda, sí, cómo no. Vamos con Nilda. Tres cartitas que siempre nos escribe. ¿Cuánta gente del otro lado? Sí, la verdad que sí. Se van sumando más. Sí, 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 sí. Vamos con Nilda. Tres cartitas. Bien. Situación de ilusión amorosa muy, muy correspondida. Es un amorío muy nuevo, muy correspondido, que te va a llamar la atención, te va a gustar, va a levantar tu autoestima, ¿sí? Te va a cambiar los días a una vibra muy positiva, vas a estar disfrutando, vas a estar contenta. Bien. Pero, sacando de todo esto lindo, se avecina una discusión en la familia. Bueno, nos vamos ahora con, ahí la tenemos, a Jessica Villagra. Nos pide tres cartitas, está del otro lado. A ver, acá la busco. Que nos mandaba saluditos. Sí, nos mandaba saluditos para su mamá, Rosana, pedía y para su hija, Ara. Hay una persona que te va a estar poniendo obstáculos, palos en la rueda, como quien dice, es un tipo grande, tenelo en cuenta. Tenés una amiga que se te acerca próximos días, esa amiga tiene un sentimiento de envidia que vos no sabés darte cuenta, así que te recomiendo que limpies bien tu casa, tu hogar, una vez que se vaya esta personita. Puede ser buena persona, ir a tomar un mate, charlar, pero tiene un gradito de envidia. También tenemos el enojo y distancia de un caballero, puede ser el padre de tus hijos, tenelo en cuenta. ¿Con quién seguimos? Aquí este personaje le manda ahí buen... Zulma Abigail. Sí, le pone la fecha que no necesita. Zulma Abigail nos pide tres cartitas, muchísimas gracias por estar del otro lado, están explotando los WhatsApp, están explotando. Zulma Abigail, tres cartitas para vos. Bien. Hay momentos que se te ve con muchísimo desgano, muchísimo agobio mental, muchísimo estrés, cansancio, angustia. Cansada de la gente que te rodea, de la gente que te muestra lo peor, ¿sí? Su miseria. Hay dos mujeres que viven haciéndote la vida imposible. Lo único bueno que tengo para decirte, sacando este pico de depresión que estás atravesando, que a próximos días llegue un dinero para vos. No nos olvidemos de una gran amiga que siempre la sigue a usted. Gran amiga de la casa. Adri Sarria, tres cartitas para vos y un beso grande que ahora te mandamos con Andrés que siempre nos sigue. Siempre estar presente. Siempre estar presente. Adri. Bien. Hay mucha ansiedad, Adri. Hay mucha ansiedad, hay mucha intranquilidad. Viene algo injusto, muy injusto, con temas justicia. Hay mucho sentimiento de traición a próximos días. Discusiones con familiares. Vamos, Adri, a levantar un poco el ánimo. María de Los Ángeles. María de Los Ángeles. Bien, María de Los Ángeles. Estos días se te avecina. Bueno, una charla muy armoniosa con alguien de mucha confianza tuya, donde podés desahogarte. Vas a estar diciendo sobre tu desgano, tu desgano pasajero. Vas a estar hablando de que las situaciones de tu vida no cambian. No se mueven, no progresan. Bien. Caballero joven intentando llamar tu atención también a próximos días. Acá, discúlpame. Acá me acaba de escribir. Dice, hola, soy Sheila de San Gregorio. Me das tres cartitas. ¿Cómo voy en el amor? Les mando besote. Los estoy mirando. Bueno, cómo no, Sheila. Muchísimas gracias. Un gran saludo, por supuesto. Tres cartitas para Sheila. Cambios positivos. Entramos a cambios positivos. Cuestiones amorosas. Hay un caballero muy a tu pendiente que tal vez no lo lleves en cuenta. Va a estar haciéndose presente a próximos días. Eso te va a levantar muchísimo la autoestima. Te veo con muchas ganas, mucho empujón a próximos días. Pero vos me traés del pasado una tristeza. En el interior, muy triste, ya del pasado. Algo que no se sanó. Seguimos con Liliana Holguín. Liliana Holguín. Que entró ahora. Buenas tardes. Un saludo enorme. Saludito. Lili Holguín. Tres cartitas. Bien, Lili. Te voy a ver tranquila, pensando mucho. Pero no dejes que esos pensamientos te quiten la paz. Si hay cosas que no tienen solución, no les burgues. Porque te veo a la noche no descansando nada. Maquinando, maquinando, no descansando nada. Te veo con miedos. A veces te veo estresada, cansada, agobiada. Te agobian los gastos, los pagos. Bien. ¿Le parece bien si vamos al último ya? Para que no... Ahí vamos salgando. Bueno, bueno. Fíjese. Puedo elegir uno acá de WhatsApp. Sí, elija rápido porque ahí tiene unos cuantos. Estoy viendo. Sí, no le voy a poder responder a todos. Pero, bueno. A ver, vamos a abrir este. Dice, hola, soy Sheila. Sheila, ya le tiré. Vamos a abrir este. Dice, pido tres cartitas, pero no nos deja el nombre. Así que, lamentablemente, no le vamos a poder tirar las tres cartitas. Acá dice, buenas tardes. Para los dos, tres cartitas, soy Noelia. Noelia, le mandamos un gran saludito a Noelia. Noelia, que nos escribiste al WhatsApp. Tres cartitas para vos. Bien. Hay una situación, Noelia, en la familia que no va a cambiar. Es algo por lo que se discute siempre y no va a cambiar. Tenerlo en cuenta. Se viene a próximos días la discusión. Es para que vos sepas que por más que pelees y pelees, eso no va a cambiar. Te veo ansiosa. Por momentos te veo con miedos. Bien. También vas a estar pensando en acudir a un chequeo médico. Tenerlo en cuenta. Este me lo pasaron. Bien. Ese nombre. Me dijo una amiga, tres cartitas para Kiméi, dice. Tres cartitas para Kiméi. Ahí estamos. Kiméi se te avecina una desilusión amorosa. ¿Sí? Bien. Pero tenemos noticias positivas con trámites que estuviste gestionando. Terminamos tres cartas con Gustavito. ¿Le parece? Bueno. Terminamos con Gustavo. Tres cartitas. ¿Cuántos tengo? Proceso. Ya vamos cerrando. Provincia. Eh, no. ¿El nombre completo era? ¿Del? Santi. Completo. Segundo. Segundo. Provincia. Santiago Javier. Santiago. Santiago. Bien. Una desilusión a próximos días que viene de la boca de un señor maduro, pero lo vas a tomar bastante tranquilo. Vas a estar pensando mucho con lo que te va a decir, pero te va a desilusionar. Viene discusión en el hogar por temas de un pago que hay que realizar, que lo vas a poder realizar con fuerzas, con ganas. Puede venir una propuesta nueva laboral. Atenti. Yanay lo dijo. Nos despedimos. Nos despedimos. Si Dios quiere, hasta el próximo viernes. Si Dios quiere, hasta el próximo viernes. Que tengan un bendecido fin de semana. Una producción de Multimedio GS. ¡Suscríbete al canal!